Y entre otros temas, delincuentes vienen hurtando las lámparas de la alumbrada pública en la vía del Caballo Blanco al dique perimetral en el sector de la Embajada. Según denuncias de la comunidad, ya se han presentado varios hurtos en este sector de la capital araucana. La comunidad del barrio Divino Nillo del municipio de Arauca denunciaron que delincuentes están hurtando las lámparas que iluminan la vía desde la Villa Olímpica hasta el dique perimetral por el sector de la Embajada. Bueno, acá en este sector del barrio Divino Nillo, entre el velódromo hacia la vía donde Pedro Lujuela, ya llevamos hurtadas 12 lámparas en esta semana. Doña Norma Hostos, habitante del barrio Divino Nillo del municipio de Arauca, dijo que no han denunciado porque hasta ahora se dieron cuenta. No hemos denunciado porque hasta ahorita en la mañana, pues fue que nos precartamos que se robaron ya tres lámparas anoche más. Según los habitantes de este barrio de la capital araucana, la policía solo patrulla en las horas del día. No, la policía pasa eso por ahí a las cuatro de la tarde y ahí en adelante no pasa más la policía, le da miedo meterse para este sector. La comunidad le hizo un llamado a las autoridades del municipio de Arauca para que patrullen más en este sector. Pues que estén patrullando más constantemente, que estén patrullando más constantemente ese sector, ya que es un sector pues que hay maleza y se presenta pues para hurtos y ahora más que no tenemos alumbrado público. La vía que comunica el caballo blanco con el dique perimetral queda en las horas de la noche a oscura por el hurto de las luminarias. Sí señor, y nosotros tenemos estudiantes y tenemos estos niños también que van a la universidad, bueno jóvenes a la universidad y entonces pues llegan a las once de la noche y ahora con esta oscuridad pues uno no sabe qué va a pasar. También se han presentado algunos hurtos en esta vía de la ciudad de Arauca. Sí señor, se han presentado hurtos en este sector, pero ya eso sí lo hemos denunciado a la policía y no nos han dado respuesta. Por último le hicieron un llamado a la empresa de ISBA para que les dé una pronta solución. Pues sería que nos solucione cuanto antes esta problemática que nos está presentando. Ahora se espera que la Policía Nacional patrulle en las horas de la noche en esta vía para evitar los hurtos en este sector de la capital araucana. La Policía Nacional patrulle en la ciudad de Arauca. La Policía Nacional patrullada en la ciudad de Arauca. La Policía Nacional patrulla en la ciudad de Arauca.